Bueno mija, tu esposo te trajo una sorpresa y aquí te lo presento. A la cuenta de 3, 1, 1, 2 y 3. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué guapa me dice! Gracias a mis amigos y sus hermanos me ayudaron a decorar y hice esta sorpresa. Espero que te guste, ya que hoy, no sé si recuerdas la fecha, el día de hoy. Hoy es un año que nos casamos y quise hacer una sorpresa, por el amor que siento por ti. Muchas gracias mi amor. ¡Chao! Muchísimas gracias a todos los que estamos presentes y muchas gracias a ti mi amor por no olvidar este año que cumplimos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 El amor que yo siento por ti es inmersible, ¿verdad? Entonces, te amo, te amo demasiado, te quiero bastante y más. Ahora que ya nuestro vivir desde hace un año que nos juntamos, ya nuestro bebé ya lleva ocho meses y ya entre un mes me ha dado a su papá y te amo, te amo demasiado. ¡Bravo! 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 Con todos ustedes y con todas mis amigos que siempre están aquí apoyándome también. Y más a esa preciosura de infelizarte que tengo a mi al lado y ya que, como usted dijo, yo primero me voy a ser papá, así que contento que hoy costamos un año de casados y... contento. ¡Bravo! 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 3 ¡Bravo! porque este es un día muy especial para ustedes como nosotros, gracias Cuñaba por este lindo detalle de mi hermana, está bien bonito todo, espero que mi hermana los disfrute al lado de su esposo y de nosotros y de sus amigos, gracias por tomarnos en cuenta también. No pues, igual como ustedes son parte de, ya son parte de la familia, ustedes más, ustedes y como mis amigos son como mi familia y por eso es que están acá presentes ustedes y gracias por el apoyo que me han brindado hacia mi persona, gracias y también quedó muy hermoso porque también ellos me han ayudado a apoyarme. No, es que es mucha la felicidad que yo siento por mi hermana, esperamos que, espero que así sigamos, hasta que nos pongamos viejitos. Ay, gracias. Sí, se refleja el amor que se tiene en Cuellar, que mi hermanito, ya viene en camino, ya se aproxima la llegada de él. Sí, ya se aproxima la llegada. Feliz, vamos todos acá. Sí, ya que el bebé va a tener unos padres excelentes, son un ejemplo ahí para seguir y que, ahí creo que la felicidad del papá es un, es un gozo que siente uno en el corazón por saber que viene una sus criaturita en el vientre de la mamacita, es decir que, sigan adelante, es decir que demuestren el amor que se ama siempre y, ahí, sí. No sé qué se cree, él pensará, él dirá que yo allá en mi casa me voy a quedar tranquila, solo voy a esperar a que llegue mañana y recibirlo otra vez como lo hacía antes. Pero no, él se equivocó conmigo, tal vez me agarró como segunda opción, pero de hoy en adelante me daré mi lugar y ya no más. Ahorita en su propia cara, en plena fiesta, no sé qué estará haciendo, yo sé que está celebrando su primer aniversario con su esposa, pero de que se entera hoy que él tiene un amante, se entera el día de hoy. Y le voy a echar a perder toda su fiesta para que vea aquí en su guión. Bueno familia, yo quiero brindar por nuestro amor que siento con mi esposa y quiero que ustedes, como familia que somos, que también me acompañen con un brindis. Gracias, muchísimas gracias. Un gusto, un gusto, un gusto, nosotros estamos acá para brindar por los esposos. Que si él no va a ser feliz conmigo, mucho peor con ella, así que hoy verá quién soy yo. Tanto tiempo que me estuvo engañada diciendo que va a terminar y va a terminar con ella y nunca, nunca en su vida lo hizo. Bueno, ahora sí va a terminar definitivamente con ella porque yo sé que al enterarse lo va a mandar muchísimo a la droga. Sí, la verdad que es mucha la felicidad y me siento muy contento por este aniversario que estamos cumpliendo ya un año con mi esposa. Y esperemos que cumplan muchos años más. Sí. A la cuenta de tres, levantamos nuestras copitas y unamos. Unamos, unamos, unamos. A la una, a las dos y a las tres. ¡Saludos a todos! ¡Bravo, bravo Carlos que celebras tu primer año de aniversario! ¡Qué hermosa familia, qué bonita pareja! ¡Con permiso! ¿Vas a adelantar? ¿Algiraste de mi invitación? No, ellos nos invitaban a ustedes, creo que se equivocó de casa. Claro, me invitaste, soy la invitada de honor. Está bien. Pero lo que Dios dice es la hora. Y mi Britney, yo quiero brindar con ustedes también. No, 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 no. Se equivocó de casa. Tal vez te equivocaste en fiesta. ¿Cómo me voy a equivocar? Yo conozco perfectamente a Carlos, yo lo conozco muy bien. ¿Y tú cómo lo conoces? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Creo que la que no conoce su marido eres tú. Bueno, eres Carlos. Es tu esposo, ¿verdad? Sí. Un año de aniversario. ¡Qué hermosa familia! Mira, y esta familia tan hermosa. Sí, muchísimas gracias. Sí, está bien. ¿No tienes nada que decir a tu esposa? No, yo no. Nada, nada, nada. Sí, te tengo que decir más, que la amo más. Eso lo le digo. A ver. Qué hermosa madero. Fíjense, la conozco. ¿Quieres saber quién soy yo? Sí, claro. ¿Quieres saber? No, no le hagan caso. No me imagino que salió del manicomio y está loca ahí. Yo no estoy loca. Yo soy la amante de Carlos. Ya está. Que no, no, no es eso. Que sí. Que no le crean. No le vas a creer a tu esposo. En serio. No le creas. Eso es mentira. Ella lo que quiere es dañar nuestro matrimonio. Así que ella lleva muchos años casada. Vamos a la cama. Ya, familia cálmese, cálmese. Eso es mentira, por favor. Cálmese, cálmese. Cálmese, cálmese. Cálmese, cálmese. Cálmese. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esa mujer no lo sabe. No lo sabe. No lo sabe. ¿Sabes de dónde? Yo no lo conozco. ¿Qué está pasando? Vino a afinar la felicidad de mi hermano. Por serio. ¿De qué tan bonito está? Es que hazme el favor de retirarte, por favor. No quiero problema. Déjame. Deja que. Nosotros estamos haciendo fiestas. Estás viendo que es el primero. Sí. Hazle caso, por favor. Lárgate. No quiero problema. Yo me imagino que tú sabes dónde saliste. Si vienes. ¿Sabes, hija? Yo vine por un motivo. Vine por un motivo acá. Por favor, vete. Voy a ir. Hasta que lo consiga. Vete, por favor, vete. No queremos problemas. Todos estamos pasando por aquí. ¿Sabes qué es tan tan bonito? Se dan tres pruebas de lo que están diciendo. Sí, queremos problemas. ¿Quieres pruebas? ¿Quieres pruebas? No traigo mochila, no traigo teléfono, no traigo esto, no traigo el otro para enseñarte pruebas. Y yo no te soy mi padre. Vale, entonces. ¿Quieres, en realidad, quieres saber qué pruebas? ¿Dónde están las pruebas? ¿Las quieres saber? Las quiero saber. ¿Estás segura? ¡Ya, te me ganas! Dije, ¿qué dijiste? ¡No, dale el matrimonio! ¡No, dale el matrimonio! ¿Estás diciendo que me ibas a dar casa, me ibas a dar dinero, me ibas a dar esto, me ibas a dar el otro, que me ibas a dejar sin nada a tu esposa y nunca me hiciste? ¿Dónde están las pruebas? ¿Quieres pruebas? ¿Querdas segura? Yo las quiero. Ay, mamita. Ahí te van tus pruebas. ¡Tu marido tiene un lunar en la parte íntima! ¿Es cierto eso, sí o no? ¡Qué estúpido es! ¡Mira lo que está haciendo! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Amor! ¡Lárgate! ¡No puedes! ¡Ven! ¡No, David, me callaste con ella! ¡Lárgate, por favor! 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 ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Perdónenme! ¡Vete de aquí! ¡Nunca mereciste de todo lo que yo te di! ¡Lárgate! 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 ¿Por qué me dándole? Perdí todo, perdí mi familia Perdí todo Y ustedes quedan aquí ¡Báladenme! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Vaya! ¡Lárgate! ¡Pц. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Nunca merece! ¡Llárgate, Iván! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Mamá! 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 ¡Levántese, Misa! ¡No, hermana! ¡Levántese! ¡No hablan de la cuesta! ¡No llores! ¡Mamá! ¡No hablan de la escuela! ¡No hablan de la escuela! ¡Levántese, hermana! ¡Te ayudas! ¡Vamos, vamos! ¡Levántese! ¡Vámonos! ¡Ya pasó! ¡Ya estábamos adelante! ¡Mirad delante como el bebé! ¡Sí, no, no te preocupes! ¡Nosotros te vamos a ayudar! ¡Nosotros vamos a trabajar y no le va a faltar nada a tu bebé! ¡No le va a faltar nada! ¡Nosotros te vamos a ayudar! ¡No, no! ¡No! Gracias por ver el video.